yo le contesté fuerte a mi hijo puta me voy a representar que no, no le contesté a mi hijo con ella a su edad le vaya a pasar algo y se pone y sus hijos puta después te la van a dar cuenta coparito lindo. llévate los caballos ya duele un paso cortado de ustedes y no jodas ¡cuevo! viene a pargarme la vida toda la vida vio comiena ¿que me le contesté un huevo una mierda ¿cuánto va? No, 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 no.